Porque de momento nos acabamos de enterar de que posiblemente el influencer, youtuber, economista, Manuel Milanés, lo puedan apresar en horas. Así mismo como acabas de escuchar, porque en este momento el otro influencer, Ignacio Jiménez, ponme Ignacio por ahí, ponme Ignacio. Ustedes saben que hay una polémica. Déjame hacerte el cuento completico para que tú más o menos entiendas. Yo simplemente siempre te pongo todo lo que está pasando y tú puedes sacar tus propias deducciones. Te explico por qué. Ignacio Jiménez, entre todos los influencers, entre todas las personas que están en las redes sociales, es el único hasta ahora que ha puesto un día al límite. Eso no lo ha hecho nadie. Un día al límite para la caída de esa dictadura en apenas 10 días. Solamente quedan 10 días para que supuestamente él saque todas las pruebas que mucha gente le están pidiendo. ¿Por qué? Porque él siempre ha hecho videos, siempre ha hecho denuncias. Pero hay ciertas personas como el canal de Manuel Milanés, que lo ha acusado, que le ha dicho que es un mentiroso, de que no es creíble, de que todo es una historia. Y de momento Ignacio Jiménez está alegando de que Manuel Milanés está siendo en este momento acusado de homicidio imprudente. El por qué. Vamos a escuchar el por qué. Te lo cuenta Ignacio Jiménez y al parecer, según lo que cuenta Ignacio, después del video, yo voy a dar mi humilde opinión que yo creo sobre todo esto. Ya yo lo dije una vez, pero yo no me puedo quedar callado. Esa es la verdad. Ponme lo que dice Ignacio sobre lo que está contando de Manuel Milanés. Ponme. Yo tengo un contrato y que yo me he lucrado en el ejercicio de la profesión, en actuaciones acerca de la competencia de tribunales radicados en la zona geográfica de Madrid. Esto es mentira. Esto es falso. Entonces, el artículo 456 de ese mismo Código Penal, a cuyo artículo 403 se acoge este mentiroso, también contempla el delito de falsa acusación. Cuando el tribunal que acoja esto, si es que esto existe, archive esa demanda o sobresea esa demanda porque no tiene consistencia, no tiene base jurídica, es un invento, es un invento de la seguridad del Estado para tratar de desacreditarme, el juez actuará de oficio y automáticamente denunciará al falso acusador por la vulneración de este artículo 456 y pedirá para él hasta dos años de prisión. Yo no tendría por qué esperar a que el juez actuase de oficio. Podía hacerlo yo. Pero yo voy a ser infinitamente más duro. El artículo 142, del mismo Código Penal al que se acoge este de inteligencia ciudadana en el artículo 403 y el que recoge también la falsa acusación que seguro va a contemplar el juez sentenciador en su artículo 456 recoge en el artículo 142 el homicidio imprudente u homicidio culposo. Es decir, cuando alguien causa la muerte de otra persona sin existir la voluntad de matar, es decir, sin dolo de matar, sin lo que se llama el animus necandi, pero se acredita imprudencia suficiente por parte del que causó la muerte. Se exige que el resultado fuera evitable, es decir, que la muerte se hubiera evitado si el imprudente hubiese actuado de otra forma. El homicidio con imprudencia grave agravada será además cuando resulta como consecuencia de la imprudencia mínimo dos muertos o un muerto y un lesionado grave. y la petición entonces fiscal para quien cometiera ese delito sería de cuatro años y un día hasta seis años de prisión. Bien, yo he acusado y he presentado la acusación contra el abogado de la inteligencia ciudadana que es parte acreditada de los servicios de inteligencia cubanos y contra quienes le han dado voz en las redes hasta el punto de que dos personas al escuchar esa falsedad al ver que quedaban sin esperanzas al entender que yo les estaba mintiendo uno ha muerto y otro ha recibido un ictus del que está ahora mismo muy grave es decir entran perfectamente en el tipo penal de causar una muerte y al menos un lesionado por imprudencia muy grave si lo dice la ley me entero yo hemos actuado y la persona que está detrás de inteligencia ciudadana un tal sergio osmin y el titular del canal donde el muerto y el enfermo grave por causa de la mentira alojada en ese canal un tal no se llama Manuel Manuel milanés Manuel milanés han sido acusados yo te digo algo ustedes me pueden llamar a mi bruto me pueden llamar a mi como quieran llamarme pero bueno yo no sé de ley es la verdad pero según lo que está diciendo Ignacio Jiménez una persona mira tú que cosa que se muera por un injusto porque eso es lo que está contemplado en esta ley que es homicidio imprudente estas personas que murieron o la que murió exactamente se murió porque tenía la ilusión que le había dado Ignacio de una Cuba libre pronto y como después Manuel milanés dijo de que Ignacio era un mentiroso esa persona dijo ay no se va a caer la dictadura van y se murió discúlpenme a todo aquel que me di a mí que yo no sé ley que si esto que si lo otro pero me estoy enterando ahora pero bueno te lo estoy más o menos aclarando para que tengas una idea como fue que hubo un ñampi ya tú sabes Ale cuántos ñampis nosotros tendremos por ahí porque nosotros le hemos tirado una cantidad de gente fíjate que contigo buscan la mamá el papá el tío la familia nosotros tenemos una cantidad de dolientes por ahí tremendo pero bueno no sabía que nos podían denunciar podíamos ir hasta presos viste porque si a fulano le da un tú te imaginas al rival que le dé un infarto allá en Italia homicidio imprudente es para parar si uno preso aquí en Panamá de lo que uno se entera caballero pero bueno vamos a seguir escuchando que esto está fuerte caballero de homicidio imprudente con imprudencia grave agravada y despedimos entre cuatro años y un día hasta seis años mirad la fuente eso estamos peleando contra una tiranía feroz y hay mucha gente que por recibir atención o por aumentar sus seguidores o por alcanzar mayor inyección económica de anunciantes etcétera etcétera no averiguan nada saltándose todas las reglas hasta incurrir como en este caso en caso penal en un ilícito penal Manuel ya va a ser requerido nosotros ya hemos presentado para que sea requerido en averiguación hasta poderle notificar una acusación firme de homicidio con imprudencia grave agravada con resultado de una muerte y un lesionado grave y lo mismo para ese titular de inteligencia ciudadana el titular de inteligencia ciudadana será localizado inmediatamente que tomemos el control de la isla y puesto a disposición de las autoridades que cautelarmente estableceremos para garantizar el orden y permanecerá bajo custodia de esas autoridades hasta que se establezcan los mecanismos y tribunales suficientes para que sea juzgado con todas las garantías pero pediremos para él lo que establece la ley en el mismo código penal al que él se acogió para infundir falacias mentirosas entre cuatro años y un día y seis años de prisión la causa de la muerte y la causa de la lesión grave de los dos perjudicados de los que he comentado no hubiese sido posible si no se ha dado publicidad al hecho penal del mentiroso y para eso fue necesaria la colaboración del mencionado Manuel Miranés esta gente se sabe de eso queda constancia indubitada e indubitable en lo que nos han transferido los familiares del herido y del muerto y a partir de ahí hemos exigido averiguaciones de su compinche en la actuación alguien conocido como Boncó del que averiguaremos filiación y paradero y también extenderemos la acusación en el momento yo soy tu compinche nos vamos completo no me digas eso si el rival de momento en Italia oye el rival mi hermano cuídate mucho tranquilo te queremos tranquilo nosotros te queremos cuídate aliméntate bien no cojas tanta lucha con lo que te decimos aquí tú eres un hombre bueno de principio tranquilo no voy a hacer que le pase algo yo soy tu compinche no no mira ya ya esto es demasiado oye siervo ponte serio siervo esto es demasiado ya vamos a seguir escuchando que esto viene fuerte dale momento en que encontremos la fundamentación derivada de las averiguaciones anteriores al sujeto apellidado San Martín Roberto San Martín y a la esposa que lo coproduce Roberto San Martín también todo el mundo cogió un cubano yo no me he metido con Ignacio muy grave muy grave ya 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 ay mi madre dice Ignacio mira bajarle un poco bajarle un poco mira te voy a decir algo yo me estoy riendo yo me estoy riendo porque me da risa no lo que está alegando Ignacio sino también lo que en el canal porque yo y Ala no sabemos mucho de ley nosotros estamos aquí inflando nosotros estamos en un país capitalista que no sabemos de leyes porque tú te imaginas que esto pueda ser verdad tú te imaginas que eso se pueda llevar a cabo y una denuncia internacional porque si alguien se muere por un injusto que yo le coaccioné si alguien se molestó con algo que yo dije en este programa nos vamos ya tú sabes ¿tuviste eso? voy a ser un tipo peligrosísimo ¿tuviste eso? un tipo yo voy a ser un tipo un yampi oye Alai tiene un yampi el papá si tiene un yampi bueno mira hablando serio yo te voy a hacer algo serio de verdad entre todo esto que está sucediendo te voy a hablar serio y si le molesta a Milaneo si le molesta a Bonco o a otros influencers bueno que se moleste porque yo siempre he hablado con la verdad guste a quien le guste pesele a quien le pese entre todos nosotros los influencers todos nosotros todos los programas de las redes sociales ninguno ninguno ni yo mismo tengo la fórmula para que Cuba sea libre no la tenemos ni la tiene Milaneo ni la tiene Otahola ni la tiene Ustra ni la tiene Loto ni la tiene Loto ni la tiene Loto ni la tiene nadie todos nosotros lo único que tenemos en las ganas es el deseo y es la ilusión de ver a una Cuba libre eso es lo que realmente si tenemos nosotros luchamos con la ilusión el único loco porque bueno hay que estar loco realmente para poner un día una fecha es esta persona que está aquí esta persona dijo una fecha de hecho que eran solamente 10 días y yo realmente yo no es que le crean pero tampoco no soy de los que dicen tú eres un mentiroso ¿por qué tú dices eso? ¿por qué tú dices lo otro? si en realidad las pruebas que han mostrado hasta ahora sobre esta persona no son pruebas contundentes no son unas pruebas sólidas para decirte que es un chivato que si esto que si lo otro porque eso es lo primero que dicen no esto es un chivato este de la seguridad del estado Ignacio es esto Ignacio es lo otro y la pregunta es la siguiente chicos si seguimos diciendo fulano mengano ciclanejo de la seguridad entonces ¿a quién vamos a creer? ¿cuál es el creíble? ¿a quién vamos a seguir? que el público decida si al final de la jornada al final de la jornada Ignacio hasta ahora no ha dado prueba de tener algún vínculo con la dictadura al contrario todo lo que él dice es en contra de la dictadura ¿qué puede hacer mentira? puede ser ¿de que puede hacer una fantasía? puede ser ¿de que no sea creíble? puede ser también pero eso es su problema cuando llega el minuto cuando llega el día entonces que la gente se dé cuenta si es real o es verdadero dejárselo a la gente yo no sé cuál es la intención de algunos influencers de algunos programas en tratar de desmentir a esta persona no sé yo lo veo a él y no me causa ningún pero ningún disjusto él puede decir lo que él quiera decir mientras que no diga algo a favor de la dictadura que eso sí es lo que me va a molestar a mí si él dice algo a favor de la dictadura por supuesto que yo le voy a responder voy a averiguar de él y le voy a responder como es pero hasta ahora no lo ha hecho hasta ahora le está dando ilusión lo mismo que hacen todos los canales de YouTube todos los programas vamos a dejarnos ya de doble moral vamos a dejarnos ya de hacernos los que más sabemos que lo que nosotros tenemos realmente el arma que tenemos nosotros los cubanos que hacemos este tipo de programas es la ilusión es la ganas de hacerlo pero que es lo que tenemos contundentemente que es lo que tenemos a ver díganme tienen un ejército tienen alguna propuesta que realmente ha llevado a un levantamiento general en Cuba no lo han hecho ninguno lo ha hecho ninguna de las propuestas hasta ahora ha llevado a cabo lo que nosotros exigimos todos los días yo no estoy defendiendo a Ignacio realmente Ignacio para mí no existe ni tampoco le doy la credibilidad porque mucha gente me comentan y me dicen no pero si Ignacio dice la verdad entonces vamos a sentarnos y vamos a esperar al día que él está diciendo para que Cuba sea libre para nada no más que nunca si él dice que aquí a 10 días Cuba va a ser libre o que va a presentar pruebas con más razón hay que tirarse para la calle con más razón hay que defender a los opositores a los disidentes a los movimientos que están en Cuba en estos momentos que te están fajando de verdad con la dictadura yo nunca te voy a decir que te quedes callado o que te quedes tranquilito esperando eso es una falacia eso es un sueño idílico que te va a llegar la libertad así como así eso es mentira pero yo todas mis fuerzas mis plataformas y mi voz no se va a prestar para este tipo de show no para nada mi fuerza mi fuerza yo se la dedico en luchar en contra de la dictadura a mí no me interesa ni el show no me interesan los likes esto no me interesan los views esto no me interesa a mí Ignacio no me ha hecho nada ni a ningún cubano si él está con su locura con su ilusión bueno que siga ya sus seguidores se darán cuenta de que si es real o es mentira cuando llegue el momento que él está alegando así que vamos a darle tiempo al tiempo familia pero nada familia hablando de otro asunto si quieres tener una buena película si quieres ver una buena serie si quieres ver muchos canales de televisión por si no te entretiene con esta película te recomiendo mira sobrin.com así mismo por si quieres ver un buen show 16.000 canales en vivo 3.500 películas 3.200 series televisión en vivo la televisión cubana mira descarga sobrin.com y solamente por una suscripción de 9.99 al mes vas a tener la posibilidad de ver televisión en vivo y HD esa es mi verdad gusto a quien le guste pese a quien le pese ponme los comentarios de la gente escúchame escúchame el sobrin ahí si se ve el fútbol ¿verdad? si la copa de América ahí si voy a ver la gente de zona y todo eso si si ah mira para los que viven en Cuba díganle a sus familiares afuera de que le paguen la suscripción de sobrin de 9.99 y cuando te conectes en internet bueno es que el problema es que ver un partido de fútbol en internet en Cuba es una edición bastante pero no si quieres ver el partido ya tú sabes así lo puedes hacer ahora vendo el 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 precio 9.99 9.99